No sé qué decidiste, pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor Que te quiero así, y eso basta ¿Qué esperas? No te pongo condición, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento, yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque estés escondidas, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque estés escondidas, pero que en ti viva Yo sé bien perdería la razón, sin ti me pidas ¿Qué esperas? No te pongo condición, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento, yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente, y te quiero así Aunque estés escondidas, pero que en ti viva Yo sé bien perdería la razón, sin ti me pido Aunque estés escondidas, pero que en ti viva Yo sé bien perdería la razón, sin ti me pido Aunque estés escondidas, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque estés escondidas, pero que en ti viva Yo sé bien perdería la razón, sin ti me pido Yo sé bien perdería la razón, sin ti me pido De lo que hice o deje de hacer, jamás me arrepentí Nunca me detengo a contar, lo que gané o perdí Hay subidas y bajadas en el amor Lo sé muy bien, vete con Dios Y si contigo me equivoqué, amor y qué Que viene otra atrás de mí, también lo sé También lo sé, más no estoy arrepentida Porque te viví de norte a sur Y fui feliz, arrepentida Que ni se diga, una caída no es un final Todo es un juego en esta vida Donde no siempre se puede ganar Te diga, te diga, más te la cuenta Con muy poca cosa se conforma ella Arrepentida Que ni se diga, que estoy entera y te digo adiós No hay recelos, no hay rencores Todo fue un sueño lindo y se acabó De este a oeste hasta hoy Tú ve tus besos, de arriba a abajo Sí señor, te derroché Que no me lleves Si me abandonas Solo deseo Y te vaya bien No haré nacer No haré nacer En tu partida Si al fin y al cabo Vas a volver Arrepentida Que ni se diga Una caída no es un final Todo es un juego en esta vida Donde no siempre se puede ganar Donde no siempre se puede ganar De ti gaste Más te la cuenta Con muy poca cosa se conforma ella Arrepentida Que ni se diga Estoy entera y te digo adiós No hay recelos, no hay rencores Todo fue un sueño lindo y se acabó Me hubiera bastado una palabra Para que sanaras tú mi alma Para que me hicieras tan feliz Regreso a mi casa solitaria Pensando que hay alguien a mi lado Pero estoy soñando No es así Oigo un sonido Es la campana del olvido Que no sea el fin de nuestro amor Es mi castigo Por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Desde aquella tarde que no hablamos Que solo el silencio soportamos Por el orgullo de los dos Por el orgullo de los dos Quisiera decirte que aun te quiero Pero por dentro yo me muero Al ver que no me escucharás Al ver que no me escucharás Por el orgullo de los dos Tintón, Tintón, Tintón Me estás matando Todo en mi mundo se ha acabado Todo en mi mundo se ha acabado Pues hoy lo muestro terminó Tintón, Tintón, Tintón Oigo un sonido Es la campana del olvido Que anuncia el fin de nuestro amor Tintón, Tintón Es mi castigo Es mi castigo Por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Sabes de sobra que no puedo resistirme No sé qué pasa conmigo, tú me tienes en la luna Y esto que siento contigo, no lo sentí con ninguno Cuando me miras, el corazón se me agita Y si me tocan tus manos, me paralizas Me has vuelto loca, chiquillo, todo el mundo puede ser yo Y entregarme a tus caricias, es el único remedio que más me da Y si tú quieres, yo quiero verlo Hazme tuya cuando quieras, hazme tuya cuando quieras Dame a cambio lo que puedas, dame a cambio lo que puedas Hazme tuya como sea, hazme tuya como sea No me importan las cadenas, no me importan las cadenas Cuando me miras, el corazón se me agita Y si me tocan tus manos, me paralizas Me has vuelto loca, chiquillo, todo el mundo puede ser yo Y entregarme a tus caricias, es el único remedio que más me da Y si tú quieres, yo quiero Hazme tuya cuando quieras, hazme tuya cuando quieras Dame a cambio lo que puedas, dame a cambio lo que puedas Hazme tuya como sea, hazme tuya como sea No me importan las cadenas, no me importan las cadenas Hazme tuya cuando quieras, hazme tuya cuando quieras Dame a cambio lo que puedas, dame a cambio lo que puedas Hazme tuya cuando quieras, hazme tuya como sea No me importan las cadenas, no me importan las cadenas Hay muchas razones para no entregarme He enterado esta noche, no pienses en dudas, miedos o vergüenza Ni en falta de amor, es que tú has llegado Más que hasta mi cuerpo Has traspasado el cerco de ternura y fuego de mi corazón Una vez por eso, dos, porque te amo Tres, porque no quiero ahogarnos de un golpe en todo este torrente Que puede brotar Cuatro, porque siento tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor, porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco el amor en ti Quiero disfrutarte palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida más que una aventura Porque más que amante y cuerpo excitante Soy una mujer que ama, vibra y siente De un modo diferente Que lucha hasta la muerte por su amor Una vez por eso, dos, porque te amo Tres, porque no quiero ahogarnos de un golpe en todo este torrente Que puede brotar Cuatro, porque siento tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor, porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco el amor en ti Quiero disfrutarte palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida más que una aventura Porque más que amante y cuerpo excitante Soy una mujer que ama, vibra y siente De un modo diferente De luz hasta la muerte por su amor Me amas y yo creo en ti Una y otra vez Una y otra vez ¿Por qué razón me dejo convencer? Si sé que estás faltando a la verdad Ya no me aguanta el corazón Una herida más No seas cruel Ya no me aguanta el corazón Ya no me viendas más Y lléname la vida de verdad De una vez por todas, amor mío Deja de jugar con mi cariño Y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas Y mi corazón ya no aguanta una noche más De soledad Quédame por Dios, amor de encima Esta corona de espinas Que quiere mis sentimientos Quédeme como te quiero No me dejes sola ni una noche, amor Nunca más Nunca más Corazón, préstame un olor Y hoy a Dios Solo me quieres Si me vuelve a mentir Si otra vez Me haces Sufrir Aunque me mueras de dolor Ayúdame A contenir El llanto El llanto Frente a él Aunque lloremos Tú y yo Después Que una vez por todas, amor mío Deja de jugar con mi cariño Y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas Y mi corazón Y mi corazón ya no aguanta Una noche más De soledad Quédame por Dios, amor de encima Esta corona de espinas Que quiere mis sentimientos Quédeme como te quiero No me dejes sola No me dejes sola ni una noche Nunca más Que una vez por todas, amor mío Deja de jugar con mi cariño Y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas Y mi corazón ya no aguanta una vez No sé qué voy a hacer para sobrevivir Si tú ya no estás Si tú ya no estás a mi lado Quisiera regresar Mi vida al ayer Pero esta realidad Me lo ha negado Parece no importarte de mi llanto Es que jamás entraste de mi cuarto A ver cómo enloquezco Que no duermo y amanezco Nombrándote Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome Amor, amor Cuando te amo Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo Es implacable Su lema siempre Adelante Quien quede atrás Que se lo aguante No sé qué inventar Para dejar de andar Llena de nada y de tristeza Con el alma a los pies Con este gusto ayer De la raíz a la cabeza Pero vivir sin ti es imposible No haber nacido era preferible Pero el haberte conocido Fue en mi vida un castigo Mala suerte Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome Amor, amor Cuánto te amo Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo Es implacable Su lema siempre Adelante Quien quede atrás Que se lo aguante Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo Para escuchar tu voz Diciéndome Amor, amor Cuánto te amo Quisiera detener las horas Si alguna vez Sencillamente Tú quieres volver Sabes muy bien Sabes muy bien Que yo te esperaré Aquí estaré Porque yo quiero ser tuya Todo mi ser Y mi cariño Te daré Si alguna vez En otro tiempo Me equivoqué Estoy consciente Dejé perder Tu amor incomparable Si alguna vez Tu orgullo herí Fue sin saber Tu complemento Hoy quiero ser Dime tan solo Que quieres volver 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 Yo trataré Que aquí no te falte nada Y darte amor Para que ya no te vayas Para que ya no te vayas Si alguna vez En otro tiempo Me equivoqué Estoy consciente Estoy consciente Dejé perder Tu amor incomparable Si alguna vez Si alguna vez Tu orgullo herí Pues sin saber Pues sin saber Tu complemento Hoy quiero ser Dime tan solo Que quieres volver 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 Más una vez 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 Que quieres volver Más una vez Sigo siendo tu niña Mi mala Aunque a veces Te quiera matar Reconozco Que sin ti No vivo Sin ti Me muero Sin ti Me muero Imagina Una vez He maldecido Tu nombre Y luego Digo Dios Perdóname Cuando te siento Estremecer En mis brazos Cuando estallo Ante Tu desnudez Y como siempre Sigo siendo Tu escada Sigo siendo Tu dama Me hierro La que nunca Te dirá Que no La que siempre Tiene listo Un beso Porque te quiero Sigo siendo Sigo siendo Tu escada Sigo siendo Tu niña Mi mala Aunque a veces Te quiera matar Reconozco Que sin ti No vivo Sin ti Me muero Sigo siendo Tu escada Sigo siendo Tu dama Me hierro La que nunca Te dirá Que no La que siempre Tiene listo Un beso Porque te quiero Sigo siendo Sigo siendo Tu sombra Sigo siendo Tu niña Mi mala Aunque a veces Te quiera matar Reconozco Reconozco Que sin ti No vivo Sin ti Me muero Yo ¿Qué puedo hacer? Si me fije en ti Si no puede ser Migo ¿Qué puedo hacer Yo por mí? Es mi corazón Es mi corazón El que grita así A él como le engaño No se le puede mentir Yo sé Yo sé que tú Tú no me puedes Querer Y sé también Qué tristeza Tendré Pero hoy es tarde No puedo callar Aunque sé Que eres ajena Que eres ajena Yo sé que tú No me puedes Querer Y llorar Es sin poderlo Evitar No está en mis manos ¿Qué puedo yo hacer? Aún así Cuanto te quiero Sé que ignoras tú Mi incontrolable amor Y sé que mi cariño Incompartido será Yo sé que tú No me puedes Querer Y sé también Qué tristeza Tendré Pero hoy es tarde No puedo callar Aunque sé Que eres ajena Yo sé que tú Yo sé que tú No me puedes Querer Y llorar Sin poderlo Evitar No está en mis manos ¿Qué puedo yo hacer? Aún así Cuanto te quiero Tengo que decirte Tengo que decirte que por mis ocupaciones y compromisos Debemos dejar de vernos por un tiempo Y por favor No me llames a mi oficina Porque tú sabes la gente habla y No quisiera que mi esposa No quisiera que mi esposa y mis hijos se enteraran Ya que lo que pasó entre nosotros Pues qué te puedo decir Yo creo que somos lo bastante maduros para no creer a los demás No creer a los demás Yo creo que son las cosas Seguridad Sin poder Saber El amor Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Si el camino que voy a andar tiene rosas y tiene espinas Lastima mi alma Mariposa que no voló Una flor que se marchó Eso soy por culpa del hombre que me engañó Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? ¿Y el camino que voy a andar? Tiene rosas y tiene espinas, lastima mi alma Mariposa, 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 mariposa que no voló Una flor que se marchitó Eso soy por culpa del hombre que me engañó Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres Dos mujeres Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres Dos mujeres Suavecito, suavecito, para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito, porque si no estás me muero Suavecito, suavecito, suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Suave, suavecito, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor ¡Ay! Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, 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 voy a decir que te quiero Suavecito, 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 porque si no estás me muero Suavecito, 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 suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, 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 suavecito, para tener por siempre tu amor ¡Ay! ¡Ay! Así mi vida, así, suavecito, suavecito, papá Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Una mosca que no sabe nada ¿Qué es esto? Es una mosca en mi sopa Hay una mosca que se cayó a la sopa Hay una mosca que se puede ahogar Hay una mosca que se cayó a la sopa Hay una mosca que se puede ahogar Que vengan todos, incluso los bomberos Para que me den respiración artificial Que vengan todos, incluso los bomberos Para que me den respiración artificial Es una mosca, es una mosca Es una mosca asquerosa y muy peluda La muy fatuda ya comienza a aletear ¿Qué haces en mi sopa, poquita? Es que me andaba paseando Yo soy una mosca Yo soy una mosca Yo soy una mosca Yo soy una mosca Soy una mosca que se cayó a la sopa Soy una mosca que no sabe nadar Hay una mosca que se cayó a la sopa Hay una mosca que se puede ahogar Hay una mosca que se puede ahogar Que vengan todos, que vengan todos Es una mosca Es una mosca Es una mosca Tú, qué chistoso Que te crees muy superior Por tus logros materiales Y tus múltiples amantes Qué tonto Yo, intentando siempre ser Para ti mejor mujer Y mi vida te entregué Ay, qué tonta Fui una tonta aferrada Siempre esperanzada Que tú cambiaras Fui una tonta aferrada Siempre ilusionada Atada a nada Qué tonto Qué tonto los dos Qué estúpido tú Cuando voy a entender Que eres egoísta y cruel Y que nunca te importé Qué tiempo desperdicié A tu lado Qué tonto los dos Qué estúpido tú Que nunca pudiste ver Que el amor que te entregué Es el que buscabas En otra parte Que nunca pudiste ver Que el amor que te entregué Se irá para otra parte Qué tonto los dos Qué tonto los dos Qué estúpido tú Cuando voy a entender Que eres egoísta y cruel Qué tonto los dos Qué estúpido tú Cuando voy a entender Que eres egoísta y cruel Y que nunca te importé Y que el tiempo desperdicié A tu lado Qué tonto los dos Qué estúpido tú Que nunca pudiste ver Que el amor que te entregué Es el que buscabas En otra parte Que nunca pudiste ver Que el amor que te entregué Se irá para otra parte Adiós Te miro Tan alto, tan fuerte Tú siempre tan varonil Deseo Mirarte, tocarte Y hacerme todita, todita de ti Y quiero Decirte me gusta tu cuerpo Y todo de ti Siento Que muero de ganas De hacerte vibrar Acércate a mí Mío Que sientas tus manos Moves en mi cuerpo No habita la noche Volviéndome loca Entre tantas caricias Pasión y derroche Apriétame, ámame Hazme sentir Esclava de ti Apriétame Sabes que deseo Solo a ti Y a nadie más Apriétame Apriétame Bailemos a tu ritmo Y tú sabes cómo hacerlo Apriétame Gocemos del calor De toda esta pasión Y hagamos esta noche Juntos lo mejor Mi amor Mío Que sientas tus manos Moves en mi cuerpo Todita la noche Volviéndome loca Entre tantas caricias Pasión y derroche Apriétame Ámame Hazme sentir Esclava de ti Apriétame Sabes que deseo Solo a ti Y a nadie más Apriétame Apriétame Bailemos a tu ritmo Y tú sabes cómo hacerlo Apriétame Gocemos del calor De toda esta pasión Y hagamos esta noche Juntos lo mejor Mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabes que se sentís ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí ¡Suscríbete al canal! Y eso que estás bailando es caramelo, tesoro caramelo Y eso que estás bailando es caramelo, tesoro caramelo El otorrino laricólogo, como antes también el geólogo Y como luego el entomólogo, como antes también el geólogo Fueron una decisión, llamaron a Pepe el radiólogo Y a su compadre el entomólogo Y acompañado del cardiólogo Se fueron a bailar el sol Y eso que estás bailando es caramelo, tesoro caramelo Y eso que estás bailando es caramelo Tesoro caramelo Y eso que estás bailando es caramelo, tesoro caramelo Y eso que estás bailando es caramelo, tesoro caramelo Voy a tirar tu cariño al río Ya me cansé de llevarlo encima Me pesa tanto que ya no es fijo Me pesa tanto que me lastima Voy a tirar tu cariño al río Total jamás me inspiró confianza Nunca me supo cubrir de luz Nunca me supo dar esperanza Al río se va Al río se va Pero conmigo no vuelve a dormir Al río se va Al río se va Porque de mí no te vas a reír Al río se va Al río se va Pero conmigo no vuelve a dormir Al río se va Al río se va Porque de mí no te vas a reír Voy a tirar tu cariño al río Ya me cansé de llevarlo encima Me pesa tanto que ya no es fijo Me pesa tanto que me lastima Al río se va Al río se va Pero conmigo no vuelve a dormir Al río se va Al río se va Porque de mí no te vas a reír Al río se va Al río se va Pero conmigo no vuelve a dormir Al río se va Al río se va Porque de mí no te vas a reír Al río se va Al río se va Pero conmigo no vuelve a dormir Al río se va Al río se va Al río se va Porque de mí no te vas a reír Mi villita Chiquito mío No hace falta saber que me quieres Dímelo Dímelo Te muéstrame tu amor poco a poquito Con un besito Con un besito Te muéstrame lo mucho que me quieres Así de fuerte como te quiero yo Llévame a las nubes en el cielo Quiero estar Con un besito Con un besito Tómame completamente para ti Mírame que ya no puedo más Poco a poquito Poco a poquito Lléname de besos corazón Con un besito Con un besito Hazme que me muera de calor No es suficiente estar contigo Dame besitos yo te lo pido Ahora es tiempo de compartir amor Te muéstrame tu amor poco a poquito Con un besito Con un besito Con un besito Demuéstrame lo mucho que me quieres Así de fuerte como te quiero yo Poco a poquito Poco a poquito Lléname de besos corazón Con un besito Con un besito Hazme que me muera de calor No es suficiente estar contigo Dame besitos yo te lo pido Ahora es tiempo de compartir amor ¡Eso! De que te quejas Ramón Dame que te quejas Le dijo Pancho su compadre Tras las rejas Sigue escarbando Ramón Sigue escarbando Si quieres verte por las calles Caminando Así comienza la historia De dos presos Con la que a veces Mi abuelo me dormía Quiero decirte Señor Que nuestras vidas Son de este cuento Demasiado parecidas Cariño mío Vida de mi vida Alma de mi alma Solo escúchame Si ya no me amas Para que te quejas Si quieres ser libre Solo escarbabieres Que si te quiero Que si por ti me muero Que ya no me importa Ven y olvídame Si ya no me amas Para que te quejas Quieres el divorcio Habla con el juez Volviendo al cuento Mi amor Quiero aclarar Que los dos presos No tenían la misma celda En una estaba Ramón Rascando el suelo En la otra Pancho Solo escuchando sus quejas Cuando Ramón Había terminado el hoyo Los cambiaron cada uno A la otra celda Se pudo por el hoyo Solo pancho Mientras Ramón De seguro Aún se quejas Cariño mío Vida de mi vida Alma de mi alma Solo escúchame Si ya no me amas Si ya no me amas Para que te quejas Si quieres ser libre Solo escarbabieres Que si te quiero Que si por ti me muero Que ya no me importa Ven, olvídame Si ya no me amas Si ya no me amas Para que te quejas Si quieres el divorcio Habla con el juez ¡Eso! Hoy quisiera hablarte un poco Y sacar de lo más hondo Sentimientos que hace tiempo Van creciendo aquí en mi pecho Y me están atormentando Porque todo me lo guardo Y no, no los puedo callar Desde que te vi Desbordó en mí El amor más sincero Desde que te vi El corazón gritó Supe que eras para mí Desde que te vi No tengo un momento de paz Tengo lleno el corazón Todo te lo quiero dar Tú lo tienes que aceptar Desde que te vi Desde que te vi Y me están atormentando Y me están atormentando Porque todo me lo guardo Y no, no los puedo callar Desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi Desbordó en mí El amor más sincero Desde que te vi El corazón gritó Supe que eras para mí Desde que te vi No tengo un momento de paz Tengo lleno el corazón Todo te lo quiero dar Tú lo tienes que aceptar Desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi Con ella Yo sé que me engañas Con ella Yo sé que a mi espalda Se miran Se acercan Se rozan Se besan Con ella Yo sé que me engañas Con ella La puerta se cierra Se esconde Siente el sol De la luna Pasión traicionera Con ella Me vas a perder Para siempre Porque hoy Como nunca Yo estoy decidida Juzgaste tu suerte Y compraste Con esta moneda La fruta Prohibida Con ella Con ella Por ella Me vas a perder Para siempre Porque hoy Como nunca Yo estoy decidida Te vas a perder Te vas a ganar El insomnio Buscando la vida Conmigo Mi vida Te vas a ganar El insomnio Te vas al demonio Y te llevas A esa Con ella Yo sé que me engañas Con ella La puerta Se cierra Se esconde Del sol De la luna Pasión traicionera Con ella Me vas a perder Para siempre Porque hoy Como nunca Yo estoy decidida Juzgaste tu suerte Compraste Con esta moneda La fruta Prohibida Por ella Con ella Por ella Me vas a perder Para siempre Porque hoy Como nunca Yo estoy decidida Te vas a ganar El insomnio Buscando la vida Contigo Mi vida Te vas a ganar El insomnio Te vas al demonio Y te llevas Esa es la esta Esa es la esta Como nunca yo estoy decidida Te vas a ganar el insomnio Buscando la vida contigo, mi vida Te vas a ganar el insomnio Te vas al demonio y te llevas a esa Yo buscaba el amor, pero el verdadero amor Para dar, lo todo Para dar mi corazón, entregarle mi razón, mi todo Yo busqué tanto el calor, una joya para mí Que fuera mi tesoro Un sentimiento que llevará a una ilusión No vine contra todo en ti, mi amor, te adoro Mi tesoro eres tú, tú cambiaste mi vida con calor y caricia Mi tesoro eres tú, tú llenaste mi vida con amor sin medidas Mi tesoro eres tú, tú te amaste mi vida y me diste alegría Yo quiero entregarte mi amor cada día Yo busqué tanto el calor, una joya para mí que fuera a mí Mi tesoro, un sentimiento que llevará a una ilusión Lo vine contra todo en ti, mi amor, lo vine contra todo en ti, mi amor, te adoro Yo busqué tanto el amor, lo vine contra todo en ti, mi amor, lo vine contra todo en ti, mi amor, te adoro Yo busqué tanto el amor, lo vine contra todo en ti, mi amor, te adoro Y este es el club de las mujeres engañadas Donde la entrada vale un cuerno Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada Estaba yo casada, vivía enamorada Hasta que descubrí que siempre me engañaba Con dos de mis vecinas de noche se encontraba Gustaba de mi hermana y también de mi cuñada Más tenía escondidas una novia embarazada Y eso es lo que tenía, por eso no alcanzaba Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas, pobrecita de mí no creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas, pobrecita de ella no creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas, pobrecita de ella no creo más en nada Yo soy del Club de Mujeres Engañadas, pobrecita de mí, no creo más en nada. De día no quedaba, de noche se escapaba, siempre algo inventaba y por nada se quedaba. El dinero para sus gastos encima me sacaba, ni siquiera hasta la esquina de paseo me llevaba. Amenaza que se va a la casa de su hermana, pero yo ya lo mandé a la casa de su mamá. Yo soy del Club de Mujeres Engañadas, pobrecita de mí, no creo más en nada. Yo soy del Club de Mujeres Engañadas, pobrecita de mí, no creo más en nada. Yo soy del Club de Mujeres Engañadas, pobrecita de ella, no creo más en nada. Yo soy del Club de Mujeres Engañadas, pobrecita de ella, no creo más en nada. Yo soy del Club de Mujeres Engañadas, pobrecita de mí, no creo más en nada. Yo soy del Club de Mujeres Engañadas, pobrecita de ella, no creo más en nada. Yo soy del Club de Mujeres Engañadas, pobrecita de mí, no creo más en nada. Yo soy del Club de Mujeres Engañadas, pobrecita de ella, no creo más en nada. Yo soy del Club de Mujeres Engañadas, pobrecita de ella, no creo más en nada. Y muy triste me quedaba, padeciendo mi dolor Me dolía muy fuerte el alma, pero ya todo cambió Ya tengo quien me quiera, ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza, ya no hay quien me lastime Él siempre había creído, que siempre sería suya Estaba convencido, que solo él me arrulla Y por eso, y por eso, se sentía muy seguro Que por él me moría, que era dueño del mundo Que por él moriría Pero ese fue su malvado error, nunca debió portarse tan mal Que cuando ya se acaba el amor, todos se llegan a abandonar Pensó que yo iba a sufrir, si buscaba otro amor Y hasta se iba a sonreír, si otro daba el corazón Pero se sintió morir, cuando yo le dije oh Ya tengo quien me quiera, ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza, ya no hay quien me lastime Ya no hay quien me lastime Sé que te burlaste de mí Sé que nada fui para ti Sé que te reíste de mí Sé que no podré ser feliz Canalla, canalla Tú que te burlaste de mí Canalla, canalla Yo a ti te dejaré Canalla, canalla Y mentiroso Canalla, canalla Y vanidoso Jugaste con mi vida Pagaste con traición Ay, 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 pobre de mí Ay, 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 qué tonta fue Sé que te burlaste de mí Sé que te burlaste de mí Sé que no podré ser feliz Sé que no podré ser feliz Canalla, canalla Sé que no podré ser feliz Tú que te burlaste de mí Canalla, canalla Yo a ti te dejaré Ganancia, ganancia Y mentiroso Ganancia, ganancia Y validoso Jugaste con mi vida Pagaste con traición Ay, 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 pobre de mí Ay, ay, ay Ay, ay, qué tonta voy Ganancia, ganancia Tú te burlaste de mí Ganancia, ganancia Y yo de ti me olvidaré No sé cuántas veces yo te dije que era lo que más quería No sé cuántas veces yo te dije que eras parte de mi vida No sé cuántas veces yo te dije que eras tú mi preferido No sé cuántas veces yo te dije que eras tú mi consentido No me quisiste escuchar, no me quisiste escuchar Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor No tienes caso que estés arrepentido Pues ya pa' qué Pues ya pa' qué Te vas a preocupar por mí Pues ya pa' qué Pues ya pa' qué Y ahora mi amor Yo soy feliz No sé cuántas veces yo te dije que eras lo que más quería No sé cuántas veces yo te dije que eras parte de mi vida No sé cuántas veces yo te dije que eras tú mi preferido No sé cuántas veces yo te dije que eras tú mi consentido No me quisiste escuchar, no me quisiste escuchar Ya tengo un nuevo amor Ya tengo un nuevo amor No tienes caso que estés arrepentido Pues ya pa' qué Pues ya pa' qué Te vas a preocupar por mí Pues ya pa' qué Pues ya pa' qué Si ahora mi amor Yo soy feliz Pues ya pa' qué Pues ya pa' qué Te vas a preocupar por mí Pues ya pa' qué Pues ya pa' qué Si ahora mi amor Yo soy feliz ¡Sí! Mi vecino diciéndome que le moviera el pollo Y yo diciéndole vecino Como él estaba en el asador Como él estaba ocupado Haciendo yo no sé qué Me pidió que lo ayudara y me dijo Oí que no sé Muevame el pollo Por favor Muevame el pollo Que está en el asador Muevame el pollo Por favor Muevame el pollo Muevame el pollo Que está en el asador Muevame el pollo Muevame el pollo Muevame el pollo Y seguimos conversando, ay, qué situación, y yo no lo cotorreaba por educación. Y seguimos conversando, ay, qué situación, y yo no lo cotorreaba por educación. En eso llegó María, ahí la cosa cambió, porque me pidió lo mismo y eso sí no me gustó. Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador. Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador. Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador. Muévame el pollo, muévame el pollo que está en el asador. Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador. Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador. Yo quiero más fiesta, hasta que amanezca. No quiero tristeza, quiero divertirme con mucha alegría, yo quiero bailar. No quiero tristeza, quiero divertirme con mucha alegría, yo quiero gozar. Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador. Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador. No quiero tristeza, quiero divertirme con mucha alegría, yo quiero bailar. No quiero tristeza, quiero divertirme con mucha alegría, yo voy a bailar. Fiesta, 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 fiesta. Fiesta, 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 fiesta Fiesta, 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 fiesta ¡Fiesta, fiesta! 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 ¡Fiesta! Gracias por ver el video.